Clifford, el gran perro rojo llega a la pantalla gigante, luego de una serie animada que se transmitió entre 2003 y 2006, Clifford llega en una adaptación Action Line al cine y yo te cuento algunos datos, si te gusta esta clase de contenido no te olvides de suscribirte y activar la campanita para estar atento a la jugada, es adorable, rojo y muy grande, así se describe Clifford en su adaptación a la pantalla gigante, y su historia dará inicio cuando una estudiante secundaria se cruce en su camino con un rescatador de animales mágicos, justamente él es quien le regala a su cachorrito rojo, con lo que Noah cuenta que al despertarse se encontrará con un sabueso enorme de 3 metros, en esta historia el cómplice de Emily, quien es la dueña de Clifford, será su tío Cassie, y junto a Clifford, quien sigue siendo un cachorro, aprenderá una aventura por Nueva York. En la historia original, Clifford tiene varios amigos dentro de los que se encuentran T-Bone, que es otro canino muy parecido a un bulldog, él es una mascota de un policía y desea ser un perro defensivo y muy fuerte. Otra amiga de Clifford es Cleo, la French Paule, que parece un león, ella se caracteriza por tener una cinta roja en la cabeza y por el color de su pelo que es morado, es poco amiga de bañarse y le gusta jugar demasiado, se considera como la reina del grupo y en alguna ocasión interpreta el papel de villana con sus amigos. Para completar este grupo está Mac, un perro muy bien parecido y aunque algo arrogante se puede convertir en un muy buen amigo cuando se lo propone. En la historia también aparecen dos gatos, Bill y Betty, que son amigos de los perros. En la lista también está otro perro de tres patas que lleva por nombre Cassie. Así como los caninos hacen parte de su historia, también hay humanos que representan a los dueños de los perros, en este caso el personaje principal es Emily Elizabeth Howard, una niña rubia, muy bonita, amorosa y la mejor estudiante en todo su colegio. El mejor amigo de Emily es Charlie, un jamaiquino de cabello oscuro al que le gusta jugar al fútbol y ayudar a su padre en el restaurante que tiene. Él vive en un bote que está flotando en el mar. Para completar esta tripleta está Jetta, otra amiga de Emily, que le encanta pasear en bicicleta y aunque es poco gruñona, siempre logra que su mascota le obedezca cuando le da una recompensa. Otro de los niños que hace parte de esta historia es Mary, una pequeña encilla de rueda a quien le gusta tocar el piano. También está Cosmo, el hermano menor de Jetta, un bebé que tan solo tiene año y medio. Clifford no está exento de los datos curiosos y divertidos. Por ejemplo, es capaz de comerse 18 kilos de comida al día, puede correr a 115 kilómetros por hora y un ladrillo suyo se puede escuchar a una distancia de 16 kilómetros. Además, para bañarlo es necesario contar con una manguera contra incendios y la única forma a la que se puede quedar dormido es con el sonido del metro. Este filme es mezclación real y animación digital y se basa en la franquicia de libros de la editorial Scholastie. Clifford, el gran perro gigante, fue escrita por Norma Britwell en 1963 y las obras originales sobre este canino son más de 75 libros, han logrado venderse más de 126 millones de copias en todo el mundo. La adaptación en Light Actual llegará al cine el 9 de diciembre de este mismo año. Bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un like, una suscribida y ahora sí, soy Facundo Zurdo y esto es Cine Gamer. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!